¿Qué es el seminario de OTAN y Unión Europea? En todo caso, este es un incidente menor y sobre todo lo más importante es que nos debemos sentir muy contentos y muy felices de tener esta oportunidad no solo de conocer más en profundidad estos problemas tan latentes, tan candentes, tan presentes en el momento actual, sino al mismo tiempo tener la oportunidad de profundizar en análisis gracias a la presencia de expertos que seguramente vamos a tener la oportunidad de tener la posibilidad de verles. Seguramente nos van a dar muchas perspectivas, muchas claves y muchas ideas que nos van a ayudar a la mejor interpretación de esta realidad. Por eso, en estas palabras iniciales, me gustaría agradecer al Ministerio de Defensa y al Instituto Español de Estudios Estratégicos que han hecho posible la realización de esta actividad. Al mismo tiempo, también quiero dar las gracias al Instituto Robert Schumann de esta universidad que se ha encargado de la organización con toda la dedicación y con toda la profesionalidad que sabe hacer. También quiero mencionar y dar las gracias a quienes están aquí presentes en esta mesa introductoria, al Teniente Coronel Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y a Vicente Garrido, que además de miembro del Instituto Robert Schumann de Estudios Europeos, es el director de este seminario. Y, cómo no, agradecer de todo corazón a todos los ponentes de las mesas redondas que van a estar presentes en este día por su aceptación y por su deferencia al formar parte de este seminario. Y, por último, también agradecerles a todos ustedes su presencia. Sin el público, estos seminarios no tendrían sentido y un público como el que veo aquí, de gente joven y muy interesada en estos temas, pues dan garantía de que este seminario va a ser, ya lo digo para adelantado, todo un éxito. Y sin más preámbulos, porque lo que importa es escuchar a los ponentes, quiero ceder la palabra a Vicente Garrido. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias al señor vicerector Clemente y querido Jesús, muchas gracias también por el apoyo que viene prestando el Ministerio de Defensa todos los años a esta universidad para la organización de actos relacionados con los que, en términos generales, conocemos como cultura de defensa y que no es otra cosa que difundir entre la sociedad civil, ahondar en el conocimiento de los temas de inmediato interés para España y sobre todo en el ámbito universitario entre los jóvenes, temas que podemos ver bastante lejanos y que no forman parte del día a día del debate político, incluso la política exterior menos y quizá menos la política de seguridad y defensa. Hoy es un día importante para hablar de estas cosas, no solamente porque tenemos el seminario, sino porque se reúnen los Estados miembros de la OTAN para debatir la puesta en marcha de una fuerza interina siguiendo el acuerdo adoptado en la cumbre de Gales, de la que vamos a hablar estos días, una fuerza interina que se va a adelantar un año ante los últimos acontecimientos en Ucrania, Rusia, bueno, no Ucrania-Rusia, sino en Ucrania y de Rusia, con una capacidad de despliegue de entre 4.000 y 5.000 efectivos que debería estar operativa a partir del año 2016. Y hoy, como verán, después del seminario, esperemos que cuando lleguen a la página de prensa que hablan de eso no la pasen rápidamente, sino les digan, ah, de esto hemos hablado en el seminario, el porqué de un seminario sobre OTAN, Unión Europea, distintas miradas al escenario de conflictividad mundial. Bueno, pues quizá, no sé si son distintas, pero sí, cada vez compartimos más retos, más desafíos, más amenazas, ya saben que en función del término que utilicemos estamos asumiendo mayor o menor gravedad de los incidentes. Pilar, tienes aquí una silla, es tú, y si no te subes aquí que vas a ser ya ponente casi. Gracias, Pilar, nada. Bueno, y no sé si distintas miradas a la conflictividad mundial, pero sí es cierto que, como ha puesto de manifiesto la reunión de ministros de defensa de la Unión Europea, celebrada el día 18 de noviembre con el secretario general de la OTAN, tengo aquí la chuleta para pronunciarlo bien, Jens Stoltenberg, hay cada vez una mirada más parecida hacia los retos, los desafíos, las misiones, que es el título de la primera mesa redonda, cuando hablemos de la política común de seguridad y defensa. Aunque les van a hablar de todo esto, el punto de partida son los acuerdos de Berlín Plus de 1999, cuando se llega a un acuerdo de allí donde no lleguemos, me prestarás ayuda, es decir, la coordinación entre la Unión Europea y la OTAN. Y uno de los temas que estoy seguro que va a salir hoy es esta compartimentación que existe entre la seguridad y la defensa. Cuando hablamos de defensa hablamos de la OTAN, cuando hablamos de seguridad seguimos hablando de la Unión Europea y hasta dónde puede llegar la Unión Europea. Si la OTAN va a decidir la fuerza interina a partir de hoy, con vistas a esa movilización de 4.000, 5.000 efectivos, la Unión Europea todavía estamos definiendo el catálogo de capacidades, lo que nos falta, y sobre todo también las agrupaciones tácticas o battle groups y su puesta en funcionamiento efectiva realmente. Para España son temas importantes. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, anunció el día 18 de noviembre, con motivo de la reunión de los ministros de Defensa de la Unión Europea con el secretario general de la OTAN, que España es el segundo país en contribución más importante a las misiones de paz, después de Francia. Así que ven que intentando unar el porqué hablar de políticas común de su defensa, que será el objeto de la primera mesa, misiones y desafíos, también intentar hablar de la cumbre de Gales. Y si me gustaría, quizá no van a ser dos departamentos estancos, porque como van a ver, compartimos visión a la hora de abordar los riesgos y las amenazas. Yo no voy a decir más, porque después hay una mesa en la que hablarán los expertos. He intentado contar con expertos de todos los ámbitos, de periodistas, analistas tan importantes como Pilar Requena, que sabe mucho de muchas cosas, Pilar. Carlos Echeverría, experto en terrorismo yihadista. Claro, en estas cosas no les voy a engañar. Bueno, sigo aquella máxima que decía un viejo profesor, de cuando uno organiza un seminario, uno piensa en los amigos y si son competentes, mejor. Bueno, pues se piensa en los amigos y solamente los competentes. Espero que disfruten del seminario. Y bueno, pues yo creo que para la primera mesa redonda que podemos constituir, estaremos ya todos, y cedo la palabra a Jesús Díaz, alcalde, reiterándole mi agradecimiento por estar aquí. Acabo de llegar de la República Centroafricana. Seguro que nos contará muchas cosas sobre los desafíos de la Unión Europea en África y sobre las misiones allí y una visión sobre el terreno, nunca mejor dicho, y nada más. Jesús. Bueno, muy buenos días. Lo primero es decirles que no venía a hablar de la República Centroafricana, pero bueno, giraremos, ya que me lo ordena Víctor Garrido, le tiraremos porque efectivamente se está haciendo un trabajo excepcional allí, en un escenario tremendamente peligroso, y allí están las fuerzas españolas de las que, como es obvio, me siento especialmente orgulloso y me gustaría transmitírselo. Pero vamos a empezar por orden y vamos a, con los merecidísimos agradecimientos, en nombre del Ministerio de Defensa, pues por supuesto agradecerles a todos los que han hecho posible que esta jornada, casi ya a las puertas de la Navidad, pero en un día tan importante como ha señalado el profesor, el doctor Vicente Garrido, la OTAN va a tomar decisiones muy importantes y muy trascendentales. Y estas jornadas creo que deben avanzar en dar a conocer aspectos que no aparecen tanto como nos gustaría en los medios, seguramente después Pilar Requena nos lo comentará, pero siempre son muy relevantes para nuestra paz y seguridad. Yo, el mensaje fundamental que creo que debe subyacer en este tipo de jornadas es que todos reflexionemos, oyéndonos o no oyéndonos, pero reflexionemos sobre cuán importante es nuestra seguridad y si nuestra seguridad es imprescindible o no para desarrollar nuestra vida. En primer lugar, quiero agradecer a Clemente López, el vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad Francisco de Victoria, por su presencia aquí, por que nos conceda el honor de inaugurar estas jornadas, y también, por supuesto, al director de la jornada, al doctor Vicente Garrido. El Vicente Garrido es infinitamente más antiguo que yo en la defensa de la cultura y en la promoción de la conciencia de seguridad, que es lo fundamental, y de la cultura de defensa. Por tanto, no voy a decir nada de él, sino darle las gracias, porque es un auténtico veterano y, además, cree firmemente en lo que hace. Cuando uno se encuentra con alguien que cree firmemente en lo que hace, además de toda su valía profesional, merece mucho la pena reconocerlo. Quiero también agradecer al Instituto Robert Schumann y al equipo, aquí su director, un miembro, y al equipo que ha hecho posible esta jornada acelerada, pero que han cogido el reto muy rápido, y, bueno, en concreto a Ana González y Carolina Villa, que gracias a ella fundamentalmente estamos aquí sin equipo, coincidiremos en no hay nada. Y creo que al final muchas veces los jefes nos llevamos los merecimientos de nuestro equipo. Muchas gracias, Ana y Carolina. Esta jornada se reflexionaba Vicente Garrido sobre el título de la jornada. Yo creo que Vicente, si tiene algo acertado, también con su equipo, es dar en el clavo en los títulos. Y yo sí que creo que no es baladí el título que ha utilizado, y está llenísimo de contenido. OTAN y Unión Europea, distintas miradas del escenario de conflictividad mundial. En primer lugar, por unir a las dos organizaciones internacionales de las que España forma parte, quizá cambiando la prioridad, Unión Europea y después la OTAN, y porque efectivamente son distintas las miradas, aunque próximas, porque distintas son las organizaciones, y espero que seamos capaces de transmitirles hoy eso. El enfoque de la Unión Europea es distinto del enfoque de la OTAN, también su forma de llegar a consenso, también su articulado en la seguridad y defensa. Uno más avanzado, como puede ser la OTAN, y uno más incipiente, pero con una fuerza importante, y creo que nos hace a los miembros y a los ciudadanos de la Unión Europea distintos al resto del mundo, cuando hablamos de proyección de paz y seguridad al resto del mundo. Y, por tanto, reitero que es un acierto tremendo el título, y esperemos que todos nos seamos capaces de ponernos en ese contexto y hablar de eso. Quiero también dar las gracias a los profesores militares, civiles, a nuestra querida periodista, una de las mejores periodistas que tenemos en España, Pilar Requena, por estar aquí, por colaborar también siempre con nosotros. Y voy a decir una frase que siempre ella dice, el periodista tiene que mantener la equidistancia, y creo que ella es un ejemplo vivo de esta labor. Y, por supuesto, el reconocimiento y agradecimiento más especiales a todos ustedes que están hoy aquí, sentados, dispuestos a oír, a reflexionar, y espero que a ser capaces de aumentar, en cierto modo, su compromiso con la seguridad. La seguridad es como el aire. Nadie nota su ausencia hasta que no está, o nadie nota la necesidad de tenerlo hasta que no está. Y, sin embargo, hablar de seguridad a veces nos resulta… Lo primero que nos viene a la cabeza es recortar presupuestos. Es recortar presupuestos lo primero que nos viene. Y, por otro lado, es curioso decir que la seguridad de una nación, y, por tanto, y más aún la seguridad del mundo, es lo que más cuesta. Lo que pasa es que muchas veces es absolutamente invisible. Hoy vamos a reflexionar sobre todo esto. Y siempre cito, y ya para terminar y empezar con lo interesante, si es que yo les puedo aportar algo de interés, pero seguro que lo demás sí, hace poco hubo una reunión, el 20 de octubre, en Barcelona, del Global University Network for Innovation, que es un centro de la UNESCO, que titulaba en la clausura de su jornada la universidad, y leo textualmente, ha de ser el motor del cambio social. Hay que poner el énfasis en la universidad, en la colectividad, y abandonar de una vez la individualidad, para construir entre todos un futuro más sostenible. No es necesario solo formar profesionales, sino ciudadanos con mentalidades abiertas, espíritu crítico, conciencia ética y compromiso cívico. Y las investigaciones en la universidad deben centrarse, según la UNESCO y este instituto, en los temas que interesan a sus congéneres, seguridad, cambio climático, diálogo intercultural, energía renovable, salud pública, para entre todos construir una sociedad mejor y más responsable. Evidentemente, no puedo estar más de acuerdo con estas palabras con las que concluyó este congreso. Y nada más, reiterarle mi agradecimiento a todos por su interés, y estoy convencido y espero que estas jornadas sean fructíferas para todos. Muchas gracias de nuevo a la universidad, muchas gracias al instituto, y por supuesto también le agradezco, aunque suene un poco extraño, al Ministerio de Defensa que subvencione este tipo de actividades. Gracias y buenos días. Gracias. Gracias.